Miren, que por cierto, la protagonista de la siguiente noticia tiene unos rumores en la esquina de que borró la foto con el marido, la cosa. ¿Qué? ¿Qué pasó con Ana Carolina? Después de mudarse a un apartamento lujoso, maldito, en un buen sector de Santo Domingo. No, yo quiero que Ana Carolina no confirme eso que anda rodando. ¿Qué está rodando? Que ella borró muchísimas fotos con un psicólogo del Instagram. Y que posiblemente haya un ronelita. Tú llamas Ana o llamas Ignacio y te van a decir no. No, llamas a quien es Ignacio, su marido es un psicólogo. Ignacio es un psicólogo. Y ella llama a Ana Carolina Castillo y a Ignacio. Tú no llamas a alguien cualquiera de los demás y te van a decir no, lo que pasa es que estamos manejando la carrera de manera diferente, la vida personal la vamos a dejar para vivir en nuestro hogar. Y Ana Carolina trabajar su proyecto artístico y yo trabajar al mío. Sin que nos mezclen porque él está todo un sex appeal, se está rompiendo de bueno, ella está buenísima y decidimos hacer esto. ¡Es el mareo! Aprendan. No, eso no es mareo. No lo voy diciendo. ¿Tú ha visto que yo subo fotos de papi? No, a papi no lo voy a tirar miedo. Yo tampoco nunca. No, no lo hagan porque después están en las es, los hijos de la es, la apureta. Después va a ser el poquito y está bueno y no va a suceder. Está en todo el mundo. No etiquete nunca. Tampoco. Miren, Ana Carolina Castillo ahora sigue los pasos de Eliana y que usted dirá, ¿cómo? Pues tiene unos conatos de comediante. No me ha... Ay, ¿cómo así? No, de comediante no. De imitadora comediante, mejor dicho. No me lo hagas. No me lo hagas. No me lo hagas. Ana Carolina y comedia. Julio Zavala, salga de ese cuerpo de Ana Carolina. Uno, dos, tres, minuto y medio acá. Pero está tomando todo muy relajado, güey. Minuto y medio. ¿Cómo se dice diarrea en África? Abunda la caca. ¿Y qué fue? ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. Pero el sonido después es como un perro añugado. Es la hija. Y la de esta Lizzie y ella. Eso no es Lizzie. No, yo no sé qué. Yo me concedo. Podemos ponerlo otra vez con el audio porque juro que escuché un perro añugado. ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. El chiste es tan malo, tan malo, tan malo que la niña se quedó así. Ah, por verdad, lo que está pasando. Hay problemas. Hay que brincar al público. Brincalo, brincalo, brincalo. Seguimos con lo de las redes. Y que van a seguir trayendo problemas.